Hace 10 años yo ya tenía que estar muerto. Desde hace 10 años para acá he tenido un problema que los médicos no lo han detectado. Me han hecho de todo tipo de análisis, mangueras por arriba, por abajo, exámenes hasta de silla, exámenes de bacterias raras del oriente porque viajo mucho a Tierra Santa. No hay diagnóstico y por lo tanto yo tengo que andar con pañal. Los que piensan que nada más salgo en la tele, porque cuando salgo en la tele lo ve mucha gente. Pero no hay una cámara aquí en la parroquia que ve que me levanto a las 6 de la mañana, todo lo que hago, a todos los migrantes que atendemos, a toda la gente que atendemos, los cursos de psicología gratuitos que doy ante 800 personas cada domingo, en fin. Oiga padre, y si quiere mandarme a la fregada con la siguiente pregunta, pues lo puede hacer. O sea, ¿le pagan bien ahí en las televisoras, en la radio? ¿Le pagan bien o...? Bueno, mira, tengo 20 años en imagen que no me han pagado nunca. Le tengo miedo a que cuando muera la gente me recuerde con odio, me recuerde diciendo que cura tan huevón. A eso le tengo miedo y a desperdiciar las oportunidades. Antes, incluso a nivel de preferencias, solamente podía ser hombre o mujer. Ahora la gente decide, pues yo quiero ser gay o quiero ser lesbiana o quiero ser una mujer con cuerpo de hombre o quiero ser... Vamos, en ese sentido, yo creo que todos estos deseos que la gente tenía antes eran reprimidos. Oiga padre, ¿y le ha caído gente aquí endemoniada? ¿Ha tenido que hacer exorcismos usted? Mira, tengo 44 años de sacerdote. Y en estos 44 años... ¿Qué tal amigos de El Mitch TV? El podcast, gracias por acompañarnos en este capítulo, el cual va a estar muy interesante porque tengo un invitadazo. Un invitadazo que en verdad yo lo sigo, lo aprecio, aunque es la primera vez que estoy con él frente a frente, cara a cara. Me encanta el trabajo que hace, me encanta la forma en la que comunica, me encanta la forma en la que lleva la espiritualidad, la fe a los medios masivos de comunicación. Es un hombre que se ha ganado el cariño, el respeto de mucha gente. Ha sido un hombre controversial también. Ya saben que hay gente que ningún chile les embona. Perdón, 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 ya sé que esto era casa de Dios, pero hay gente que ningún chile les embona. Y vamos a platicar de temas que a mí en lo personal, Mitch, me ha tocado quererlo tocar con otros padres y no lo quieren tocar, como que prefieren hacerlo a un lado. Por ejemplo, un tema de exorcismo, un tema de pactos satisfechos, de brujería, de santa muerte. De todos esos temas que al final del día nos interesan y que como creyentes que somos tenemos que conocer. Y es por eso que quiero que le demos la más cordial de las bienvenidas a este podcast al señorón, porque yo le digo a nuestro querido padre José de Jesús Aguilar Vález. Mi querido padre, ¿cómo está? Muchas gracias. David Michel Rubalcaba, bienvenido aquí a la parroquia de los santos Cosme y Damián. Es que me llamo David Michel, pero le estaba comentando al padre que a mí me gusta mucho la historia del rey David. Y me gustaría que hubo un tiempo que yo quería que me llamaran David, pero pues la gente ya me dice mi padre. Fíjate que es maravillosa esta historia porque David sale a combatir a Goliat sin armadura, le quedaba grande, sin espada ni nada. Solamente sale con una piedra, porque él era pastor y utilizaba la onda para lanzar piedras. Le da un golpe en la frente, lo derrumba y después le corta la cabeza. Pero enseñándonos que más que la fuerza bruta, es la inteligencia la que te ayuda a vencer al enemigo. Así que es una enseñanza increíble. Claro, y bueno, a mí no me quedaría grande la armadura, al contrario, me quedaría chica, pero me encanta la historia. Y padre, gracias por atendernos, usted tiene una agenda muy apretada y sobre todo para el servicio de la gente. Usted está para el servicio de la gente y gracias porque le dije el temario y me dijo, va, hablamos de todo. Yo estoy acostumbrado a hablar de todo porque en la iglesia hay un vocero que habla de lo que dice el obispo de cada lugar. Pero no había un sacerdote que tocara temas de masculación, santa muerte, en fin, temas que pueden ser polémicos, pero que la gente quiere saber qué es lo que piensa la iglesia o qué dice la Biblia al respecto. Así que pues hay que estar abierto. A veces son un poco incómodas las conversaciones, pero siempre tienen que ser francas. Y yo también aguanto vara. O sea, si hay algo, a lo mejor si yo le pregunto sobre, no sé, la más porque creo que pues alguna vez la hice cuando ya empezaba el Miche andar con sus películas cuando era más chavito. Pues sí, obviamente lo hice y pues uno espera que la gente no le uno no espera que la gente diga estás mal. Esto no le gusta a Diosito. Entonces yo voy a aguantar vara también. Pero antes de irnos con los temas, quiero preguntarle de usted, padre, que tiene una, este, es un hombre tan, tan, pues tan estudiado, productor, director, actor, este, ha viajado por todo el mundo, ha hecho libros. Platíquenos, por favor, antes de pasar a eso, porque quiero que la gente sepa eso de usted. Locutor, está en programas de televisión. Cuénteme, ¿qué es el padre José de Jesús, además de ese sacerdote? Mira, yo creo que soy un niño siempre inquieto y con una idea clara de que la vida es muy corta y de que cualquier tiempo que desaproveches no se vuelve a recuperar nunca y que hay que incursionar en todo porque el ser humano está abierto para todo. Un, digamos, un niño que nació en una familia con ocho hermanos, clase media baja, con un padre alcohólico en un momento determinado, no muy cercanos a la religión y que siempre que preguntaba algo sobre la iglesia católica no encontraba una respuesta clara. Por lo tanto, me alejé hasta que mi novia en una ocasión me llevó a una plática con un sacerdote que era director de la orquesta de coro de bellas artes, experto conferencista, psicólogo, etc. Y yo le dije, oiga, ¿qué? ¿Un sacerdote no es alguien que solamente celebra misas? Y me dijo, no, un sacerdote solamente celebra dos misas al día y todo el demás tiempo, ¿qué hace? Puede ser conferenciaste, puede ser maestro, puede ser consejero, puede ser tal, tal, tal. Y entonces yo dije, esa área sí me gusta porque yo tengo un poquito de todo. Y como estuve trabajando en Televicentro desde que era niño en el programa Wonderlandia, ahí tuve... ¿Hasta ahí desde esos entonces usted ya? Digamos, fue una etapa donde conocí a Janet Arzoy, por eso somos tan amigos, porque yo trabajaba en eso. Después me salí porque me gustaba más la danza que la televisión, pero ahí me quedé admirado de Chenkai, de la iluminación, de la producción, cosa que se me quedó como en un invernadero para cuando llegué a entrar al seminario. Dije, si hay que evangelizar, hay que utilizar todos estos medios. Antes de entrar al seminario estuve en la Escuela Superior de Administración porque me gusta administrar las cosas, y en el ballet de Amario Hernández también, de tal manera que yo ya había incursionado en muchas cosas. Y cuando llego al sacerdocio, empiezo a utilizar los títeres para evangelizar, el teatro, la danza, la música, la psicología y muchas cosas más. Por ser especialista en arte, cuando llego de Roma, me mandan a una iglesia, yo pedí la más pobre, porque yo quería corresponder a la gente que me había ayudado a estudiar en Roma. Y me mandaron a un basurero donde logré construir una iglesia en 15 años, una iglesia de la Sagrada Familia. De ahí, cuando la catedral estaba con andamios, sin pisos, vacía, por el problema que tenía, me mandaron a restaurarla. Entonces me tocó restaurarla del año 2000 al 2004, ahí hacer que la gente se acercara, misa con mariachi, teatro, conciertos, logré que viniera el rey de España al altar de los reyes, relaciones con distintas personas para que ayudaran, y después de ahí me mandaron a este lugar. Como este lugar estaba totalmente destruido, el carnal me dijo, tienes tiempo para dedicarte a la radio y a la televisión. Y es por eso que tengo ya 20 años con un programa en imagen, 14 en radiofórmula, e incursionando también en algunas otras cosas de comunicación. Pero lo más importante siempre ha sido mi labor pastoral, mi atención a los leprosos y las clases, porque he sido maestro en la UNAM, en el Tecnológico de Monterrey, en muchos otros lugares. Así que estás llegando a un lugar donde en los últimos 20 años he tenido que restaurar y estamos terminando este año porque me pidieron que regrese a la catedral nuevamente. Bueno, les tengo que decir que me enseñó fotos el padre de cómo estaba esta iglesia de San Cosme hace 20 años y era verdaderamente ruinas. La ha levantado un padre, pero la gente luego se pregunta. Luego, porque la gente que es atea o que no se quiere acercar a la iglesia y no es juicio, es meramente, aquí no estamos juzgando a nadie, es nada más meramente lo que sabemos que hay. No, hombre, es que el padre se ha de quedar con la lana. No, es que ha de pedir restauración y él se ha de quedar un... ¿Con qué ha hecho estos arreglos, padre? Mira, estos arreglos los he logrado especialmente con dos cosas. Con mi trabajo con conferencias, con la edición de más de 15 libros en Editorial Planeta, que son más de 2 millones de ejemplares que se ha vendido el libro de psicología que tengo, y con un extracto que a mí me ha salvado la vida porque hace 10 años yo ya tenía que estar muerto. Desde hace 10 años para acá he tenido un problema que los médicos no lo han detectado, me han hecho de todo tipo de análisis, mangueras por arriba, por abajo, exámenes hasta de silla, exámenes de bacterias raras del oriente porque viajo mucho a Tierra Santa, no hay diagnóstico y por lo tanto yo tengo que andar con pañal. Hubo un tiempo en que cuando iba a Radioforma en la Huasteca tenía que tener en la camioneta cubetas con cloro, con agua, cambios de ropa, etcétera, porque manejando me ganaba, como se dice popularmente, y es cuando yo dije, si me voy a morir, me tengo que morir trabajando, porque la vida es así. Entonces yo descubrí un extracto de agave que es el que me ha ayudado a mí, a mucha gente con cáncer, a Fernando del Solar, por ejemplo, a muchísima gente, y eso es lo que ha ayudado a que se restaure la parroquia. Benditos a Dios, Padre, qué bueno. Oiga, Padre, ¿hay gente que lo llega a criticar a usted por salir en la tele, por estar en radio, por hacer youtuber? ¿Sí lo critican? Mucho, mucho, sobre todo los que piensan que nada más salgo en la tele, porque cuando salgo en la tele lo ve mucha gente, pero no hay una cámara aquí en la parroquia que ve que me levanto a las 6 de la mañana, todo lo que hago, a todos los migrantes que atendemos, a toda la gente que atendemos, los cursos de psicología gratuitos que doy ante 800 personas cada domingo, en fin. La gente que no ve eso piensa que solamente me la paso en la tele y que me pagan un dineral. Y por lo tanto, tendrían razón si fuera cierto que solamente estoy en la televisión. En ese sentido, yo también juzgaría a ese cura que nada más está en la televisión. Yo lo que les digo es, métanse a mi canal de YouTube simplemente con un millón trescientos cincuenta mil seguidores. Vean los videos que voy subiendo con todos los cursos de psicología, las clases de Biblia, las clases de todo tipo, y ahí verán simplemente el tiempo que he dedicado. Durante todo este tiempo no he tenido un solo día de descanso. No tengo día de descanso como otros sacerdotes. Entonces, cuando les digo, ¿quieren hablar de mí? Vengan, pregúntenle a la gente de aquí, conózcanme, y entonces, sí. Así que, como lo digo en mi curso de psicología, las críticas son el punto de vista de otra persona, con la información que tiene, con las emociones que tiene, con la educación que tiene, y uno toma lo que te sirve y lo que no. Pues, como el chavo del ocho, ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eres honesto! ¡Ah, sí, sí! Se acabó, todo el mundo tiene derecho a opinar, y uno tiene derecho también a saber qué tomas de las críticas. ¿Para poco nunca le afectó, padre? Porque ahorita lo dice con mucha filosofía y con mucha madurez, ¿para poco no hubo un tiempo en que decía, ¡chin, estos! Sí, me llegó a afectar mucho, especialmente cuando hubo una campaña de troleo específico en mi Twitter. En mi Twitter llegué a tener 250.000 seguidores, y no sé cómo son estas plantillas, pero de repente, casi por minuto, 200 twitters de ataque, por minuto. ¡Órale! Entonces, sí era molesto, porque más que lo que recibía, yo dije, esta gente con tanto odio, ¿sabe quién soy yo? Yo no sé quién soy, no sé quién son ellos. Si yo voy caminando por la calle, uno de ellos sí sabe quién soy yo, yo no sé. Y si me atacan así tan verbalmente, con muero, desgraciado, pedido, cabrón, pues, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente tener cuidado. Pero después busqué la manera de ir resolviendo el problema, porque empecé a este, eliminarlo, 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 y después no solamente al que atacaba, sino ver los seguidores que seguían a esa persona, y eliminar a todos los seguidores que seguían a aquella persona, un trabajo con el cual acabé con este tipo de cosas. Pero sí, evidentemente, que es delicado. Y lo que está pasando ahorita, por ejemplo, que están utilizando mi imagen para vender productos. ¿Cómo, padre? ¿Cómo está eso? Ahorita hay un producto que utilizan la imagen de Javier Alatorre y la mía para vender. Ya denunciamos, ya llamamos a la policía de Ibernética y cambian de una página a otra y a otra. Y lo que uno dice es increíble que una figura pública pueda ser utilizada también para esto. Claro. Cómo la gente es capaz de utilizar tu imagen en forma positiva o negativa, ¿no? Totalmente. Oiga, padre, y si quiere mandarme a la fregada con la siguiente pregunta, pues lo puede hacer. ¿Le pagan bien ahí en las televisoras, en la radio? ¿Le pagan bien o...? Bueno, mira, tengo 20 años en imagen que no me han pagado nunca. Ah, no reciben ni un peso de esos sueldos. Bueno, de ese trabajo. Tengo 14 años en Radio Fórmula que no he recibido un solo centavo. Ah. Y si ves, por ejemplo, en mis programas de Radio Fórmula, es el único programa en todo el mundo que tiene la Biblia en radionovela. Oh. Imagínate pasar la Biblia a hacer la guión. El tiempo. Ajá. Imagínate invitar a Rubén Cerda, Janet Arceo, a gente de doblaje para hacer las voces. ¿Cuánto tiempo te gastas en un estudio haciendo eso? No, muchísimo. Pagándole a un productor. Sí. Entonces, no solamente no me pagan, sino que yo les estoy dando un trabajo excepcional. En Azteca me han llegado a pagar ocasionalmente, por ejemplo, cuando fui a transmitir la elección del Papa al Vaticano, ajá. Viáticos y alimentación. Nada para usted. Y últimamente, porque yo dije, bueno, estaría bien que me dieran alguna cosa, en la transmisión de las mañanitas y en alguna novela. Ah, ok. Porque también es actor, ¿verdad? Todas las cuestiones de entrevistas, etcétera, durante los, ¿qué te diré? Últimos 17 años, no. Los últimos tres, que han visto a la gente cómo ha estado ayudando a la parroquia, si me han dado algo. Y estamos hablando de una participación en un programa, en una novela, ¿cuánto te pagan? Dos mil pesos. ¿Se acabó? El llamado, sí, claro. Que a veces gastas más en el transporte. Y estás ahí todo el día y lo que comes. Tú sabes lo que es la grabación. Sí, sí, sí. Y a veces, por estar en aquel lugar, tengo que conseguir a un padre que venga a confesar aquí, celebrar la misa, y yo le tengo que ir. Claro. Así que... Claro, porque usted se ausenta para ir a grabar. Los que piensan que la televisión me ha hecho rico, están equivocados. ¿Y monetiza ya en su canal, padre? En mi canal sí monetizo. Y gracias a la monetización de este canal, pues va a ser muchas cosas y muchas obras de beneficencia también. Ay, qué bonito, padre. Pues qué bueno. Qué bueno. Digo, son preguntas que yo sé que luego el público quiere saber. No, y fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando empecé el canal, ¿por qué lo empecé? Precisamente porque cuando yo sentía que me iba a morir, hablando nuevamente de la Biblia en radionovela, ¿cuántas veces pasó ese capítulo en la radio una vez? ¿Cuánto tiempo me tardé para el capítulo, por ejemplo, de Abraham, otro para él? Y dije, no es posible que cuando, que cuando yo me muera todo este trabajo se vaya. Entonces empecé subiendo audios a YouTube. Me dijeron, es que tienen que ser videos. Le pongo una portada fija y que pase el video. Claro. Y así empecé a subir. Y también cuando viajaba a Tierra Santa, dije, yo estoy aquí y la gente que no puede viajar, que no tiene dinero, los enfermitos, tienen derecho a ver lo que estoy viendo. Y entonces con mi telefonito empecé a subir las visitas y se quedaron ahí. Y después de que algunos videos tenían ya, por ejemplo, cuatro millones de vistas, como el de la visita al Santos de Pulcro, un día vino un amigo que también trabaja en las redes, Witsitón, Witsi, su canal de Witsi. Y me dijo, oiga padre, y ya monetiza. ¿Qué es eso? Pues es que le pueden dar algo por su video. No sé. Porque todo lo que yo hago, lo hago con el teléfono, nada por computador. Claro. Todo lo produzco en el teléfono. Y me dice, mire, se metió a mi computadora, pa, 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 pa. Decía, tiene aquí muchas vistas, muchas vistas. A ver, uno por uno y él me ayudó a ir monetizando en aquel tiempo eran más de dos mil videos que había subido y no había recibido absolutamente nada. Y a partir de que empezó esto, yo incluso alguna vez que salgo de vacaciones, le digo, Witsi, te invito porque te agradezco porque tú me ayudaste en esto. Ándale, padre. Oiga, padre, ahorita que estaba tocando el tema de la muerte que llegó a pensar usted que se moría, ¿cómo es para alguien que está tan cerca de la espiritualidad, de Dios, como le quiera llamar la gente, en este caso, de Dios, ¿usted le tiene miedo a la muerte o qué representa la muerte para usted que conoce de lo que hay más allá de la vida? Mira, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a vivir mal. Le tengo miedo a que cuando muera la gente me recuerde con odio, me recuerde diciendo qué cura tan huevón. A eso le tengo miedo y a desperdiciar las oportunidades. Por eso te decía que soy como un niño. Si de repente me dicen ¿se puede aventar en paracaídas? ¡Órale, va! ¿Se puede aventar en bungee? ¡Órale, va! ¿Puede lanzarse a escribir esto? Ok, voy. ¿Va a entrar a Masterchef? Pues no sé cocinar, pero entro. Es decir, a eso le tendría miedo, a que cuando llegue el momento final digas desaproveché esto, no visité este lugar, no leí aquello. A eso sí le tengo miedo. Para mí la muerte es en el caso de que no hubiera nada más allá, ya gocé este mundo. Y en el caso de que haya más, algo mejor, ya me preparé como una plataforma para gozar aquello. Porque si en el más allá se trata de amar profundamente, yo no puedo pasar de ser egoísta a amar de repente. Por eso en la iglesia se habla de purgatorio, un tiempo que puede durar para algunos, muchos años. Porque, por ejemplo, un criminal que al final de su vida se arrepiente, por ese arrepentimiento, como el Juan Tenorio, no se condena. Pero eso no significa que él ya está capacitado para entender lo que es el amor. Entonces, en ese purgatorio tendría que pasar por ese proceso humano, psicológico, para entender, perdonar, a veces llorar tonterías que se hicieron. Por eso, en ese sentido, creo yo que no le tengo miedo a la muerte, sino más bien a morir sin haber aprovechado la vida y preparar la que viene. Claro. ¿Y de salud cómo está actualmente, padre? ¿Cómo va la salud? De salud sigo igual, estable, es decir, no hay mejoría. No hay mejoría cuando dejo de tomar este extracto, pues es delicado. Y ya tengo una mentalidad, por ejemplo, cuando viajo a Tierra Santa con los grupos, ya la gente sabe que ni desayuno ni como. Porque si desayuno como, puede llegar a tener hasta 20, 25 evacuaciones durante el trayecto de la visita a los lugares. Entonces, nada más llego a cenar temprano para toda la noche ir baño, 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 y al día siguiente estar totalmente limpio para hacer el recorrido. También cuando tengo que ir alguna vez a Venga la Alegría o algo, me tengo que ir totalmente limpio sin desayunar ni nada. Aquí en la parroquia, mientras tenga el baño cerca, puedo comer algo, pero la salud en ese sentido, espiritual, mental, bien. Gracias a Dios. Física, eso es lo de menos, el cuerpo se va desgastando y hay que aceptarlo. Claro, pues benditos a Dios, padre. Qué bueno, porque sí, la gente siempre quiere saber de ustedes, su salud. Y fíjense que me gusta, tenía ganas de platicar con ustedes hace tiempo, porque obviamente las cosas han cambiado mucho. El mundo de hace unos años, ahora, y me gustaría que me dijera su punto de vista, cómo han cambiado las cosas en cuanto a las perspectivas, en cuanto a Dios. O sea, ya hoy por hoy la gente o las nuevas generaciones, pues ya no van a la iglesia, ya no creen mucho en Dios, el tipo de música que escuchan, pues hasta uno que no está tan avanzado en edad, pues se espanta luego lo que escucha, porque a mí todavía me tocaron las jeans, Mercurio, Magneto, que hablaban del amor y ahorita, todo este cambio que ha habido en redes sociales, divorcios, abortos, temas que para la iglesia son temas un poquito delicados o que no van, que no convulgan con la iglesia. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted detesta la vida hoy por hoy como está el mundo? No, 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 yo nunca voy a detestar que las cosas cambien, que las cosas puedan ser cuestionadas y que haya muchas opciones también, porque mira, antes, ¿qué opciones tenías? Vamos a pensar en lo profesional, ay, voy a ser abogado, doctor o quién sabe qué, ve la gran diversidad de carreras que hay ahora, ¿no? Antes podía ser solamente por decir algo católico aquí en el país, judíos, pues ni siquiera, porque además no te puedes cambiar a ser judío y protestantes un grupito pequeño. Ahora puedes tener una opción de ser budista, puedes ser anglicano, luterano, lo que se te pegue la gana en toda la parte religiosa y qué bueno que el hombre pueda decidir. Antes, incluso a nivel de preferencias, solamente podía ser hombre o mujer. Ahora la gente decide, pues yo quiero ser gay o quiero ser lesbiana o quiero ser una mujer con cuerpo de hombre o quiero ser... Vamos, en ese sentido, yo creo que todos estos deseos que la gente tenía antes eran reprimidos y ahora, afortunadamente, se han abierto sobre todo porque la gente no tiene cara al principio. ¿A qué me refiero? a que antes de que la gente se abriera públicamente en las plataformas se presentaba con cara de huevito o con cara de lo que sea y una vez que lo había dicho y había hecho ahí, tuvo repercusiones, no tuvo repercusiones, cómo lo dije, etcétera, aprendió a decir, ah, puedo sacarlo, puedo decirlo. Y en el caso de la iglesia también, por supuesto, han habido cosas que se han publicado claramente, por ejemplo, la idea de que el Dios en el que a veces se predicaba era un Dios que nada más estaba checando en lo malo, en lo malo, en lo malo y nunca te hacía sentir bien por lo bueno, que tenías que renunciar a muchas cosas, incluso al placer, por ejemplo. Hay gente que todavía me dice, ay, parece que comí bien rico y eso es una gula, ¿verdad? ¿Quién te dijo que comí rico es gula? Gula es cuando el alimento o la bebida te hace daño, sea que te falte comer o que comas algo que te hace daño, eso es gula, pero comer sabroso, ¿no? Ay, parece que tuve relación con mi pareja y verá que eso es pecado, es lujuria. Si lo hiciste por amor, ¿cómo va a ser eso? Lujuria, al contrario, es una virtud maravillosa. Entonces, la idea de cambiar a un Dios, porque la gente también tiene otra opción, antes, ¿quién leía la Biblia? Es que no le entiendo, ¿qué? Ahora, gracias a que la gente va leyendo, va entendiendo que el Dios en el que creían es totalmente distinto a lo que uno podía pensar. Y también, el hecho de que a la iglesia se le ve allá y a los sacerdotes no únicamente como el perfecto. Bueno, ¿quién les dijo a la gente que los sacerdotes somos perfectos? Claro. ¿Piensan que hacemos pipí agua bendita? No, no. Venimos de una, de una historia, tenemos una historia, tenemos limitaciones, tentaciones, caídas, en fin, y de repente que aparezca también que la iglesia tiene abusos, tiene carencias, pues qué bueno que la gente lo diga y un cura abierto porque hay curas cerrados diría gracias por la información es como una empresa, un supermercado, gracias al departamento de quejas porque gracias a ello puedo mejorar mi producto, puedo ofrecer mejor calidad, pero aquel que no acepta las quejas como cualquier persona que no acepta las críticas que puedan ayudarte a crecer pues quedas totalmente en desventaja, ¿no? Entonces en ese sentido estoy muy de acuerdo que haya cambios, lo único que pienso es que de repente hay que volver a reacomodar ciertos valores porque a veces la gente dice es que se ha perdido la fe, digo no, se ha diversificado, antes la gente creía en Dios, creía en el amor, creía en el respeto, ahora creen en que ser narcotráfico es bueno, creen en la santa muerte, creen en la prostitución, creen en que una piedra les puede cambiar la vida, en que unos calzones rojos les puede cambiar la vida, entonces la fe existe, pero la gente va cambiando y actualmente incluso hay una tendencia como en una parte de la edad media donde hay gente que cree que el mal, fíjate, que el mal te puede llevar al bien. A nivel filosófico dirías, a ver, a ver, ¿cómo que el mal te puede llevar al bien? No, no es posible. Y en ese sentido, por ejemplo, algunos piensan, por poner un ejemplo, que el culto a la santa muerte te puede llevar a que no te malen, aunque curiosamente al falso sacerdote que promocionaba la santa muerte lo mataron en la cárcel, al líder que mandó a construir el monumento gigante a la santa muerte lo mataron. Entonces ahí dices tú, pues realmente te lleva hacia el bien o te engaña diciendo que te lleva hacia el bien. Y aquí quisiera poner un ejemplo para que la gente entienda incluso lo que a veces pasa con las posesiones. Con este ejemplo la gente puede entender. Imagínate que yo soy una muchacha necesitada de amor, ¿no? Una coquette. Una coquette. Bueno, una necesidad de amor. A lo mejor tuve, ¿qué te diré? Baja estima, no tuve afecto en mi casa y estoy urgida de amor. Porque finalmente los seres humanos tenemos esta necesidad de sentirnos queridos, valiosos, únicos. Lamentablemente, porque así pasa con la gente de baja estima, se liga con una persona golpeadora, agresiva. Claro. Y esta muchacha lo mete en su casa con esta idea de que la gente que tiene baja estima, yo lo voy a cambiar. Por mí va a cambiar. Ándale, ándale, pues. Ya estando en su casa, este cuate la mata, la insulta, la obliga a trabajar, etcétera. Ay, ni en el conar. Bueno. Cierto, cierto. Y ahora ella quiere sacarlo de su casa. ¿Tú crees que va a poder? Pues no. Sola, no va a poder. No, no va a poder. Va a necesitar que alguien le ayude. Y puede ser que no solamente los amigos, sino van a estar de una fuerza, digamos, el poder civil, una instancia, un abogado, un juez que saque a aquella persona. Eso mismo pasa en el caso de las posesiones. La gente ¿por qué invita a Satanás a su vida? Ay, es que necesito que me apoye, que me ayude, que me saque de este problema. Ten cuidado porque ya que lo metiste a tu casa para que lo saques, esta muchacha metió a este hombre a su casa porque algo bueno le tuvo que haber dado. Claro. A lo mejor unos besucones, a lo mejor un sexo muy padre, a lo mejor unas primeras cenas muy bien, unas palabras de engaño, pero ya cuando lo tuvo dentro, ¡ah, caray! Y con el demonio pasa igual. El demonio te puede dar engaños, por eso Satanás significa el que engaña. Entonces, claro, Satanás te puede dar de repente, ¿es que necesito esto? Sí, Satanás te lo congó. ¿Es que esto? ¿La Santa Muerte? Pero ya que estuvo adueñado de ti, sácalo. Ahí está lo delicado. Por eso, yo siempre insisto a nivel de, cuando doy clases de artes plásticas, más, te pregunto a ti y al auditorio que está viendo este video, ¿cuál es tu imagen de Satanás? Pues el típico mono rojo de cuernos y cola. ¿No te da risa eso? Y con cara armada, pues me da miedo. A mí eso me da risa. ¿Cómo es Satanás? A mí me da miedo, sale el diabito de la pastorela, por eso cuando yo vi la imagen del maleficio que este dice eso. Eso es de risa. Yo te voy a preguntar. ¿Cómo es Satanás? Te voy a preguntar. A ver. Si tú vas pasando por una calle y un perro te ladra y te gruñe, ¿qué haces? Pues, o lo ignoro o me espanto. Y te huyes. Ay, me voy. Y en cambio, si ves que un perrito está ahí bonito meliándote la colita y chiquitito, ¿qué haces? Ay, por la cariña se lo agarro. Y imagínate que ese perrito a lo que te cerca ese es Satanás, acuérdate, el que engaña. En la Biblia, el maligno no le dio a Adán y Eva una fruta llena de espinas, una fruta podrida, una fruta apetecible. Por eso, mi mejor imagen de Satanás, yo la describo como la película de Marlene Dietrich, El Ángel Azul. No sé si la viste, es una joya del arte cinematográfico, donde un profesor, el más moral, el que llevaba una vida intachable, el mejor de la universidad, de repente se enamora de una mujer bellísima, Marlene Dietrich, bellísima, encantadora, seductora. Y claro, esta mujer se aprovecha de esto para seducirlo y engañarlo y se mete en la cabeza a este cuate lo voy a rendir a mis pies, a este moralista lo voy a hacer que caiga en lo más inmoral y todo. Y tú ves cómo en la película los encantos de esta mujer lo van haciendo a él presa y presa. Ese es Satanás. Tentación tras tentación. Si a ti se te presenta este personaje con cuernos y con cola, sígueme, este idiota lo sigo. Claro. En cambio, si se te presenta Satanás como algo atractivo, ven, sígueme, mira, está padrísimo esta parte, ladrón. El placer, claro que ahí vas siguiéndolo, pero ¿a dónde te va a llevar? Al precipicio. Entonces, ese es el gran problema que a veces la gente no entiende. Los pintores para representar a Satanás utilizaron los elementos de la mitología griega y romana que presentaban a estos personajes con mitad humana y mitad genital abajo animal. los faunos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué eran? Precisamente patas de cabrita porque indicaban que estos, pues aunque tienen cabeza humana, se dejan llevar por las pasiones, por el pe... etc. Y entonces, bueno, ya que el renacimiento influyó mucho en las artes, se empezó a representar al demonio de esta manera, ¿no? con cuernos, con patas de cabra, etc. Por eso, cuando la gente me dice, se me apareció el demonio, ¿y cómo era? Pues tenía patas de cabra, y yo, no. Eso te da risa o te espanta. Claro. Y el demonio, entonces, utilizaría esa forma para atraparte y atraerte. El demonio utiliza ver, mira, ven, te voy a decir el futuro, ven, utiliza la ouija, por ejemplo. ¿Quién no quiere saber el futuro? Claro. Pero a la hora de que te metes a la ouija, ¿la ouija qué? ¿Cómo inició? Como un instrumento, aquí en una mesa, para conectarte con los muertos. O sea, espiritualmente, nos invocando al muerto. Y aquí está la palabra francés, en francés o en alemán, oui, francés sí, ja, en alemán sí, oui, ja, oui, ja, con letras. Y entonces, las sesiones empiezan ahí en unas mesas con las letras. ¿Hay un muerto en este cuarto? Se aparece oui, sí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezarte a preguntar, muerto, ¿me esposa me quiere? Uh, muerto, mi esposo ha sido infiel, uy, ta, 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 hasta que el muerto ya se cansó y se pone ahí, adiós. Pero aquí viene la pregunta, suponiendo que se mueva la tablita, porque yo he hecho experimentos con sensores y siempre ha salido que son las personas las que empujan levemente la tablilla, ¿no? si no la tablilla se movería sola. O sea, ¿usted no cree en la wicca en eso de que se mueva? No. Si tú pones la, si existe Satanás y ese espíritu que se mueva la tablita sola o a través de las computadoras donde no necesitan ni siquiera apretar la tecla que se prenda ahí. Pero entonces, bueno, suponiendo, vamos a suponer que sí existe el movimiento, a la hora que aparece el muerto y te dice sí, ese muerto tiene una INE para que tú digas si realmente es mi abuelita, mi papá y qué tal que haciéndose pasar por tu papá por tu abuelita es Satanás. Y entonces tú le preguntas mi esposo ha sido infiel y aunque el esposo nunca ha sido infiel te pones sí. Te va a fregar, claro. Y ya empezó a fregar tu matrimonio. O te empieza a fregar a ti en tu dependencia de querer más, saber y más, o el culto a la Santa Muerte. Sí, ¿cómo sé qué es la Santa Muerte? El demonio tiene muchas formas de meterse en tu vida y el gran problema es cuando ya te engañó y te metiste en eso y te empieza a llevar por mal los caminos como aquella muchacha del ejemplo, sácalo de tu vida. Claro. Oiga, padre, y el tema de Ouija, santería, bueno, la santería está catalogada como brujera. No, el origen de la santería son todos los esclavos que viajaron precisamente como esclavos a Cuba, a Brasil, los lugares donde hay gente de color especial, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Ellos tenían una religión en África basada en las creencias de la naturaleza, el dios tormenta, el dios fuego, etcétera, y cuando llegaron a estas tierras, como no se les permitía creer en esas divinidades, ¿qué hicieron? Tomaron la imagen, por ejemplo, de la Virgen María y por dentro le hicieron un hueco y le metieron la divinidad de ellos. Tomaron la de San Lázaro y le pusieron a Luma Ye, en fin, ¿no? Y entonces los españoles pensaban que estaban rezándoles a los santos, cuando en el fondo estaban rezándole a su divinidad. Vamos, es como si, por ejemplo, yo tuviera una pareja, ¿no? Estoy casado con ella y detrás de la foto de ella le pongo el amante, el amante. Entonces, ay, mi vida, ¿cómo estás? Pero aquí le estoy dando beso, aunque parezca le estoy dando beso a mi pareja, le estoy dando beso. al que está atrás. Truqueando. Truqueando. Entonces, por eso se les llamó santeros, porque a través de un santo, supuestamente, estaban alabando al santo, pero en el fondo están invocando a las otras divinidades. Y en la santería se piensa que todo esto está lleno de muertos. Tú no los ves. Hay muertos buenos y hay muertos malos. Si se te sube un muerto bueno, ya la hiciste. Porque ese muerto te va a traer triunfo, éxito, amor, dinero. Pero si se te sube un muerto malo, ya te fregaste. Por más que trabajes, te va a ir mal. Por más que seas buena onda, no se van a enamorar de ti cosas así. Entonces, mucho del trabajo de la santería, entre otras cosas, a través de santerías, es quitarte al mal muerto y hacer que el buen muerto no se libere. Claro. O sea, vas con el santero. Porque además hay que decir que hay algunos muy respetables y otros que simplemente se dedican a hacer estas cosas absurdamente. Entonces, tú llegas, me siento mal. Esto. Y no tiene trabajo. No, es diagnóstico, tiene un muerto malo encima. ¿Qué tenemos que hacer? Sacárselo. ¿Y qué tengo que hacer para que me lo afloje? Pues le afloja todo. Es matar las gallinas, hacer este otro, esto y otro. Sacrificio, ¿no? Como le dicen. ¿Ya se aflojó? No, tiene que venir otra sesión. ¿Ya se aflojó? No, tiene que ser. Ya va aflojando, pero tiene que venir, tiene que venir. Y de repente, otro caso. Y usted, pues me está yendo bien. Es que sabe que tiene un buen muerto, pero se le está aflojando. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que venir para que lo afiancemos más. ¿Y cómo? A través de sacrificios de esto y del otro y del otro. Entonces, la gente que entra santería, lamentablemente, sobre todo con los falsos santeros, te espantan todo el tiempo. Claro. Oiga, ¿y cuál es? La bruja existe, antes de pasar con lo de la santa muerte. ¿Existe la bruja? O sea, ¿sí se puede ir con alguien que pueda hacer amarres, hechizos, sus pócimas y que agarran tierra de panteón? ¿Sí existe eso para dañar a la gente? Como rituales, sí existen. ¿Y sí funcionan? ¿Sí te pueden llegar? Como rituales existen como el de ponerte los calzones rojos y las maletas y todo. La gente puede inventar los rituales que crea. Que funcionen, es otra cosa. Esencialmente, funcionan al nivel de mental. Sobre todo, quien se puede hacer, quien te puede hacer daño a ti, eres tú mismo. Claro. por esta razón, en muchos casos de lo que es la bruja, todos los rituales tienen que ver con ocasionarte miedo. Si yo pudiera hacerte daño, de verdad, tuviera el poder, no te lo aviso. Si yo quiero que tú tengas miedo, te pongo el muñeco con tu foto en la puerta de tu casa, te pongo sal, te pongo alguna cosita y tú vas a empezar a trabajar contra ti mismo. Algo me están haciendo. Si te quemas, empiezas a ligar. Es por esto. Si te caes, es por esto. Yo hago siempre la explicación como el yudo. Si has visto lo que es el yudo. En el yudo se hace lo contrario a lo que la gente hace. Normalmente la gente hace esto. Me están empujando, ¿qué hago? Contrapongo con mi fuerza. Me están jalando ¿qué hago? Contrapongo empujando. En el yudo, no. En el yudo me están empujando en lugar de empujar ¿qué hago? Jalo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando la fuerza del otro y la mía y hago que se caiga. Si me están empujando y si me están jalando ¿qué hago? Empujo. Y entonces estoy utilizando la fuerza y la mía. En este caso los que se dedicarían a la bruja estarían utilizando supuestamente su fuerza de hacerte daño pero están utilizando tu fuerza para que la gente misma se haga daño. Por eso podemos decir que quien no cree en la bruja es muy difícil que pueda tener algún daño a menos que tuviera cierta ventana abierta para el maligno. De otra manera no. Porque yo he visto que hasta hay salmos que te que te que hablan el salmo 91 que habla de la protección ¿no? En ese caso o sea ¿a qué se refiere con qué protección? ¿Con las malas vibras? ¿Con la bruja? Pues entonces existe Contra todo lo malo sí pues es que existe la maldad del hombre existe la envidia existe el deseo de destruirte el deseo de acabarte ¿no? Lo vemos con con políticos que han acabado con periodistas que han denigrado gente etcétera por supuesto normalmente la gente que tiene un enemigo quiere destruirlo sí y es lo que hace el maligno que destruirá Dios en tu vida también Y la gente que anda en esos mundos oscuros como yo le digo de ocultismo y eso ¿sí son rechazados por Dios o tienen posibilidad de a lo mejor volverse a ganar el camino o el agrado de Dios? Mira Dios tiene algo muy importante por lo que existe el mal en el mundo Dios no creó el mal el libro del Génesis dice Dios creó un mundo maravilloso ya que estaba este mundo maravilloso puso al hombre y a la mujer y lo echaron a perder todo así es como comienza la Biblia imagínate este valle de México sin gente ¿te imaginas? tendrían sus lagunas tendrían el canal de Tezonte el canal de Churubusco ríos maravillosos los volcanes metes a la gente que echaron a perder todo y eso también en muchos casos ¿por qué Adán y Eva cometen pecado porque Dios les dio el don de la libertad? a ver ponte ahí para que los cuides y si aparece vas a tomar el fruto no vas a acelerar para a más de 120 kilómetros por hora ángel de la guarda quítale el pie de ahí te vas a meter al motel con una pareja ángel de la guarda cierran la puerta no Dios dice sus decisiones son sus decisiones lamentablemente no les van a afectar solamente a ustedes sino a otra persona también pero en ese sentido Dios dice respeto tu libertad ¿tú te quieres alejar de mí? no te voy a obligar a que me sigas tú no quieres amar no te obligo no quieres perdonar no te obligo no quieres compartir no te obligo quieres estar sin mí te respeto por eso existe el infierno el infierno es el lugar para aquella gente que no quiere estar con Dios que no quiere el amor que no quiere la paz no es porque Dios castiga te vas allá es como Dios es como si yo tuviera una pareja y sé que mi pareja se va a un prostíbulo o se va a emborrachar o se quiere habitar de un precipicio etcétera yo no puedo hacer lo que le toca a ella si le va a ir mal me va a doler pero tengo que respetar claro entonces en ese sentido cuando una persona se aleja de Dios pues Dios dice que pena que lástima pero no puedo obligarte pero que pueda regresar claro por eso es la parábola del hijo pródigo que se fue hizo de todo pero se dio cuenta que la estoy cajeteando como dicen estoy infeliz ojalá estuviera feliz pero me he dado cuenta que no entonces regresa y claro por eso en el caso por ejemplo de las mujeres que es una excomunión cuando se arrepienten pueden regresar a la iglesia sin ningún problema ¿no? de hecho esta puerta que tuviste a la entrada de la iglesia una puerta hecha por artistas de Iztapalapa representa que en esta parroquia ahorita estamos en un año santo que significa que la gente que entra por esta puerta está manifestando que quiere regresar nuevamente a su encuentro con Dios ah ok oiga padre y le ha caído gente aquí endemoniada ha tenido que hacer exorcismos usted mira tengo 44 años de sacerdote y en estos 44 años he hecho en todas las áreas muchas cosas en el área del exorcismo un solo exorcismo ¿nos puede contar? pero antes de contarte quiero decirte qué es lo que pasa todas las demás veces que ha venido gente o cuando estaba en el campamento desde octubre o cuando trabajé con los reclusos en la cárcel toda la gente que dice estoy poseído tengo quién sabe qué estudias porque para detectar que hay dictaminar que hay un exorcismo tienes que pasar por pruebas la mayoría de los casos son problemas mentales sentimientos de culpa influencia de películas etcétera y no exorcismos no posesiones de muertos ¿cómo llegan ustedes aún a determinar que alguien si está en el momento sigo con esta pregunta porque yo me acuerdo la película El exorcista padre que a la niña primero la mandaron a hacer atrás sus conductas que estaban fuera de lo común en ella la mandaron a hacer estudios clínicos hasta que un padre se dio cuenta que ya no era un tema clínico que era un tema ya espiritual ¿cómo ustedes se dan cuenta o cómo llegan a la determinación que no es algo mental y sí algo espiritual? Primero haciendo las pruebas necesarias ¿cuáles son? ¿se puede saber? Mira primero ubicando que no sea una cuestión en ahorita se me fue la palabra hay una enfermedad seguramente tú me vas a ayudar esquizofrenia esquizofrenia correcto en la cual la gente escucha voces y ve cosas que los demás no ven es algo perfectamente detectable ¿cuál es la causa? no se sabe exactamente problemas entre las neuronas en fin pero sí la gente es muy curioso la gente empieza a escuchar voces y ¿por qué siempre se van? ah es el demonio ¿por qué no se van? es un ángel que me está hablando para que haga cosas bonitas estás en una reunión o una noche se mueve algo el demonio el mal ¿por qué siempre cuando se mueve hay algo raro en la noche algo decimos demonio como que estamos pedioprogramados para este tipo de cosas pero bueno cuando hay una esquizofrenia generalmente la gente los familiares sobre todo te traen a la persona cúrela arréglela ya fueron a la clínica no, no es que esto es del demonio hay que tener mucho cuidado porque si tú diagnosticas mal a una persona le puedes hacer mucho daño dándole el medicamento o la respuesta que no necesita claro te imaginas una persona con con esta enfermedad que le digan el diablo está dentro de ti oye que delicado como esas mamás padre sáquele al chamuco a mi niño ¿por qué? pues porque es muy travieso señora ¿qué le está diciendo al niño? que el diablo está dentro de él fíjese lo delicado sí, claro o vengale sáquele al chamuco a mi marido ¿por qué? pues porque es un borracho señora mejor diga méndigo desgraciado irresponsable ¿por qué meter al chamuco en todos estos casos? en las sociedades menos educadas y perdón por hablar así de México y de otros lugares de América Latina se piensa que el demonio es causa de muchas cosas que más bien es una irresponsabilidad humana pero regresando entonces ¿cómo saber que una persona está poseída? primero porque habla un lenguaje perfectamente bien que nunca haya estudiado un lenguaje presente o antiguo segundo porque la persona conoce algo que nadie le ha revelado que está pasando ahorita en otra parte del mundo o algo como fue en mi caso que conoce algo de ti que nadie sabía y tercero especialmente tener una fuerza que correspondería al de 15 o 20 personas juntas lo que al exorcista le da mucho miedo porque si luchar con una persona con su propia fuerza puede ser delicado luchar con una persona que tenga 20 veces más fuerza que tú es tremendo en la mayoría de los casos entonces en los estudios que te comento que he hecho que han sucedido la gente tiene sentimientos de culpa y cómo funciona esto de los sentimientos de culpa la gente cuando ha actuado mal se autocastiga así como cuando la gente dice hice esto mal no voy a la reunión hice esto mal ya no como hice esto mal me agredo de alguna manera se ha detectado que cuando una persona ha hecho algo malo también empieza así como a cortarse estos jóvenes que ahora se hacen a castigarse y una forma de castigarse para ellos es que el demonio me ataque cuando tú platicas con ellos y vas tratando de entender cuál fue su situación personal cómo entró el demonio en su vida si vieron una escena en una película o lo que sea vas descubriendo poco a poquito que el problema está por otro lado en el caso y ahora aquí se viene ya lo personal yo tenía cuatro no como dos dos años de haber regresado de Roma a esta iglesia donde me tocó construirla una iglesia de las minitas era entonces estábamos en la misa de siete y de repente ya había acabado la misa y escuchamos tanto la gente que estaba ahí como yo que viene gritando una muchacha ay ayúdenme 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 detrás de ella los papás entran por la iglesia y todos vemos que a la muchacha parecía que le estaban jalando el vestido o sea hacia atrás ves que le están jalando algo pero no hay nadie no hay nadie y ella gritaba ayúdenme ayúdenme llega junto al altar se desmaya ahí y en ese momento se va la luz ay cabrón hay evidentemente lo primero que tienes que hacer a ver esto no es show porque se puede manejar equivocadamente como un show y entonces a ver toda la gente vengan vengan aquí está pasando algo no siempre respeto a la persona que está por no como no se dice no ventanearla porque es algo delicado por eso la iglesia no permite en un exorcismo jamás que haya cámaras como lo hacen los hermanos separados o algunos grupos de pare de no sé qué donde donde invitan a que la gente vaya para que le saquen al demonio eso no es correcto no a ver imagínate que tú tienes a un familiar enfermo de lo peor permitirías que entrara la gente a tomarle cámaras está en una situación que no es él que está mal claro cómo vas a permitir que una cámara entre a poner a una persona en esa situación tan negativa cómo vas a publicar que está endemoniada entonces en la iglesia eso está totalmente prohibido se respeta a la persona en ese caso entonces a ver independientemente de lo que pase los que gusten quedarse en la iglesia hacer oración quedense hacer oración sea lo que le esté pasando a la muchachita los papás tomaron a la muchacha la llevaron a su casa y yo dije ahorita voy ahí vamos con usted padre no es show yo iré allá ustedes quieren hacer oración quédense aquí yo cuando llegué estaba en la casa al entrar sí se sentía un frío muy fuerte un frío muy fuerte y este frío para qué es para amedrentarte ¿cuáles son las armas del enemigo? generalmente un enemigo ¿qué hace cuando te quiere atacar? amedrentarte yo tengo más armas que tú ya lancé una bomba más frecona que la tuya yo tengo más ejército yo te conozco tus puntos débiles etc. así actúa el enemigo también ¿el frío para qué es? para amedrentarte para darte miedo es decir aquí algo está pasando claro y ya desde ahí bueno hay gente dice no ya me llené de miedo y luego voy a entrar y va a estar la persona fuerte porque tienes que dejar y decir déjenme solo y esta cosa de que a veces pasan en las películas que se mueven mueves y eso es más del cine porque el demonio no es tan tan ingenuo entonces ya cuando yo iba entrando ahí vino lo más delicado porque con una voz pero esa voz yo entendí desde la primera vez es cierto va confundida con la voz de la muchacha y con la voz del demonio la muchacha y trato de explicarte porque de repente hacía que es lo que pasa regreso al ejemplo de la muchacha que metió a un individuo en su casa y lo quería sacar imagínate imagínate que esta muchacha quiere sacar a este tipo de su casa y este cual empieza a gritar auxilio auxilio llega no grites que está haciendo este muchacho que no pida ayuda para que no vayan a ayudar que hace el demonio con una persona si la persona pide ayuda en ese momento es fácil sacar al demonio entonces que hace el demonio ayuda impedir que pida ayuda entonces estos sonidos guturales que a veces la gente hace es porque está queriendo pedir ayuda pero de modo dice no vas a pedir ayuda la persona quiere decir padre nuestro no vas a rezar porque en el momento en que pides ayuda y le reces a Dios me sacan entonces por eso muchos endemoniados cuando están en esta situación están no es que el demonio esté hablando ahí sino que es la persona quiere hablar y el demonio no se los permite pero después de estas cosas raras que después alcancé a entender porque la persona por una parte con la voz así pero por otra parte con la mano o sea tú entiendes lo que significa estoy haciendo oración pero viene la parte delicada entonces donde me empieza a decir y tú con el nombre de que me decían de niño ¿no? tú has hecho esto tú has hecho esto tú has hecho esto evidentemente son cosas que a lo mejor de pequeño de joven pues no eran tan tan malas pero el saber que alguien sabe que te las dice y además te está diciendo y tú tú no eres tan puro porque tú has desobedecido a tus padres porque tú esto porque ¿cómo me vienes a sacar? esa es el arma del maligno porque tenía razón en cierto sentido como yo una persona normal con fallas tengo poder para sacar al demonio y si yo hubiera caído en ese engaño me regreso y me salgo pero ahí viene la convicción rápido pensar a ver de verdad ¿en nombre de quién yo vengo a sacar al demonio? ¿en nombre mío? ¿con qué poder? entonces ahí viene claro yo no vengo a sacarte por mi poder vengo a sacarte por el poder de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vengo a sacarte por la fuerza de San Miguel cuyo nombre significa el que vence el mal vengo a sacarte por la intercesión de la Virgen María y de todos los santos por eso el exorcismo comienza con una letanía a todos los santos sí, claro y ahora que el demonio se da cuenta que tú ya estás en contra de él con toda la convicción es cuando empieza a liberarse y se da cuenta que no puede más y paz para afuera pero aquí tengo que explicarte que hay muchos casos donde la posesión no se saca en un día puede durar o sea puede haber varios exorcismos durante algún tiempo para que la persona se se libere y y y y cuál es el perfil de una persona a la que puedes se le puede meter un demonio hay algún perfil o cualquiera puede ser posesionado el perfil es mientras más lejos de Dios mucho más fácil el perfil es y mientras más lejos de Dios me refiero no únicamente a la parte religiosa porque podías pensar hay adorchabilita nunca se le va a meter el demonio no me refiero a Dios como por ejemplo convicción de tu valor como persona una sana autoestima una convicción clara de lo que es el bien una persona siempre insisto con baja estima está lejos de Dios porque no se siente amada no se siente útil no se siente valorada en fin una persona ignorante en ese sentido una persona que crea más en amuletos en es decir sin su seguridad persona que piensa que la felicidad le viene de afuera y no de entonces claro este tipo de personas busca en donde puede tener y una persona también resentida con la vida porque el resentimiento y las pérdidas te pueden hacer que te enoques con Dios porque las pérdidas te pongo aquí un ejemplo en los cursos de tanatología les digo siempre cuando tenemos una pérdida a veces pensamos que solamente nos afecta en la tristeza pero no imagínate que tú eres niño y estás comiéndote un helado y pasa alguien y te empuja y se te cae el helado o que simplemente se te cae cuál es tu sentimiento en ese momento además de tristeza enojo frustración exactamente entonces cuando hay una pérdida hay un enojo hay una frustración que la tienes que canalizar y en el caso de una pérdida de un ser querido que muere en el caso de una pérdida amorosa perdón por la palabra pero así lo digo en el curso la gente dice pide Dios hijo de la te pedí que mi mamá no se muriera y se murió te pedí que mi esposo no me dejara y me dejó y yo era una persona que te era fiel que hacía las cosas bien que te rezaba y así me respondes no quiero saber más de ti estoy enojado por eso hay veces que en un funeral tú te das cuenta que no llegan el hijo la hija a la misa y la gente no entiende yo le digo si entiendo están enojados con Dios o en ese momento se cambian de religión o dejan de creer o hasta dicen me voy con el demonio lleno de coraje por eso también un perfil de la gente que se alija de Dios puede ser precisamente esta situación ay padre y bueno en resolución ¿cuándo nos queda Rubentito? ¿7 minutitos? ay padre se me fue bien rápido ¿qué consejo nos puede dar ahora que vamos a entrar en este tiempo de espiritualidad que viene la cuaresma ¿qué podemos hacer para estar más tranquilos con nosotros mismos para estar más cerca de Dios rápidamente ¿qué consejo nos puede dar viniendo usted? mira rápidamente si tú quieres estar tranquilo en tu salud corporal por lo menos una vez al año análisis clínico una radiografía un chequeo médico porque si hay triglicéridos un problema de cáncer una caries es más fácil atacar el mal cuando está empezando claro en la parte espiritual psicológica también tenemos que hacer lo mismo una vez al año sentarte a ver ¿cómo están mis relaciones de verdad con mi pareja? conmigo mismo ¿cómo está mi respeto al cuerpo? ¿cómo están mi manera de manejar el dinero? ¿cómo están mis actitudes en el trabajo? ¿cómo está mi parte espiritual con Dios? si tú detectas que algo está mal pues aprovecha para cambiarlo si está bien qué bueno pero fortalécelo también haz más cosas positivas por eso la cuaresma tiene que ver con una revisión para cambiar lo negativo a positivo en una forma humilde reconocer estoy mal en esto y no va a cambiar mágicamente las cosas si en la parte corporal aparecen altos los niveles de triglicéridos no van a cambiar nada más porque ya quiero tengo que hacer acciones concretas en el caso de mi pareja de mis hijos del trabajo si algo está mal diagnosticar y ver que tengo que cambiar tengo que mejorar o que fortalecer y de esta manera recordando que la cuaresma nos lleva a celebrar la resurrección y resurrección es no nada más después de la muerte sino en esta vida puedo renovarme una y otra y otra vez cada vez mejor entonces eso es lo que tendría que hacer por eso comienzo la cuaresma poniéndome ceniza ¿me gusta mi coche sucio? no ¿me gusta mi casa sucia? no ¿me gusto yo en mi peor versión? no entonces me pongo ceniza para decir de aquí en adelante a limpiarme las fregaderas las cochinadas para empezar la cuaresma digo la pascua de la mejor manera por eso la cuaresma utiliza el color morado que significa tiempo de cambio de penitencia porque las vestimentas de los emperadores romanos estaban hechas con púrpura la púrpura es una cochinita perdón una conchita del mar que le picas y echa una manchita de color púrpura que no se despinta con nada para tener una túnica morada los emperadores tenían que mandar muchos buzos sacar estas conchitas y esto costaba mucho dinero por eso el único que tenía una túnica púrpura era el emperador o la gente muy fregona y la Biblia dice aunque mis pecados sean como la púrpura o sea no se pueden borrar tú los vas a hacer algo más blanco que la nieve y por eso después de toda la cuaresma que es morada la pascua de qué color es blanca claro entonces significa que padre que dios me da la oportunidad de cambiar de comenzar una nueva vida dios diciéndome yo no me fijo en tus fregaderas si tú quieres fijarte nada más en eso pero yo me fijo en tus avances claro en tu crecimiento eso es lo más importante que bonito padre me promete que más adelante lo puedo volver a buscar para volver a tener es que hay más temas que me gustaría tocar hay muchos temas como tú lo dijiste la masturbación no es únicamente como pecado sino como problemas de ansiedad ok como problemas de falta de autoestima la gente depresión padre es que la gente tiende a buscar un placer porque el placer es maravilloso y cuando la gente vive en soledad en angustia en depresión ¿cuáles son los placeres más rápidos de encontrar? la comedera y la masturbación por eso o de una manera o de otra o hay una tercera ahora también las compras por eso los que se dedican a vender cosas en la noche que alguien dice ¿quién va a comprar en la noche? uy toda la gente que tiene insomnio que no puede dormir que tiene un problema por un hijo en la cárcel por un esposo que no ha llegado porque está borracho entonces la comida la masturbación y la compradera son cosas que están reflejando un vacío muy profundo en la gente muchas gracias padre por esta plática claro que vamos a volver a platicar de estos temas voy a hacer que me haga un espacio en su agenda más adelante por lo pronto gracias por habernos acompañado hoy en verdad que gusto conocerlo lo admiro y gracias por platicarnos tan ligerito todo esto pues gracias a ti y gracias a todos los que te siguen en tu canal y sígalo porque ya ven no habla únicamente de espectáculos sino también de otras cosas gracias padre gracias que yo lo bendiga chicos nos vemos a la próxima denle like y compártanlo si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal comparte dale like y también comenta porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices además si quieres más vídeos aquí te lo dejo y y y y y y y y y